Algo es que he cantado, un día llego, una caravana de gitanos Conmigo de fiesta en el lugar, la música en la noche no dejó de sonar Una bella gitana de verdes ojos, larga cabellera de negro color Hay copas del sol, danzó, danzó, más un hombre por ella suspiró Y fue en la mañana, por agua al arroyo, al guerrero negro conoció El de su hermosura se quedó prendado, la bella gitana le correspondió Y te contarás, criaturas del bosque, el amor más puro en ellos nació Y te contarás, criaturas del bosque, el amor más puro en ellos nació Y te contarás, criaturas del bosque, el amor más puro en ellos nació Y te contarás, criaturas del bosque, el amor más puro en ellos nació Y te contarás, criaturas del bosque Y te contarás, criaturas del bosque, cuju piedras del bosque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!